La fuerza que tiene Chiapas La fuerza que tiene Chiapas La fuerza que tiene Chiapas Orgullosa chiapaneca en trono y de convicciones Que conoce tus demandas, es tu verdadera aliada Seguridad y justicia, salud y oportunidades Para todas las mujeres, los niños, las juventudes Por los adultos mayores, el Chiapas que te mereces Tu opción a gobernadora Es Olga Luz Espinosa La luz que merece Chiapas La voz que nos representa La luz que merece Chiapas Es Olga Luz Espinosa Porque hoy La esperanza Cambió de manos Olga Luz Espinosa Nuestra próxima gobernadora Venga de ahí Y arriba Chiapas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.